¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Obrigada Ivan, gerador de pavos, que sinto muito a mim, que é um luxo isso aqui. Ivan, supercombustitor desse jeito, que fez acessar o som aqui comigo. Toca um bom céu, uma coisa linda. Obrigada. Aplausos ¡Gracias a todos por la noche de palco! ¡Gracias a Paulo Sérgio! ¡Gracias a todos por la vida de todo! ¡Así de vela! ¡Está todo acerto! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Gracias a todos por la vida! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!